Hola, soy Roberto Parada, hermano de Jaime Parada, activista del móvil, y quiero invitarte este 23 de junio a la marcha con toda tu familia para apoyar a las minorías sexuales. Hola, mi nombre es Victoria. Mi nombre es Catalina. Queremos invitarlo a la marcha del 23 de junio para que nos acompañen junto a mi hijo, que es gay, para que puedan apoyarnos en esta cruzada tan importante para nosotros como familia. Y así demostrarle a todos que cuando la familia apoya, Chile avanza. Hola, soy Ivonne. Estoy aquí porque mi hijo es gay. Invito a todas las madres y a todas las familias a participar el 23 de junio en la marcha. Y ojalá es que estemos todos ahí, todas las familias, juntos, acompañando a nuestros hijos. Hola, mi nombre es Doris Vergara y mi hija es lesbiana. Y yo soy Jesús, hermano de Carla. Y juntos queremos invitarlos a la marcha por la igualdad el 23 de junio desde Plaza Italia. Porque cuando la familia apoya, Chile no discrimina.